Un terremoto de 4,1 grados y epicentro en Gáldar ha sacudido la tarde de este martes Gran Canaria. Según la información del Instituto Geográfico Nacional, IGN, el temblor se ha producido a las 19 horas y 20 minutos a 21 kilómetros de profundidad, en la zona norte de Gáldar, al límite con la costa y la frontera con el municipio de Santa María de Guía. El terremoto se ha sentido en las localidades de Firgas, Ingenio, Terror, Balsequillo y Moya, y en zonas de las palmas de Gran Canaria como Mesa y López. Gracias por ver el video.